¿Qué se viene en materia del paro nacional? Estos próximos días son fundamentales porque, bueno, está el Comité Interamericano de Derechos Humanos aquí. Hay diálogos, si bien no son tan concretos, pues hay diálogos con los diferentes gobiernos, tanto departamentales como nacionales, y tendríamos que empezar a ver algún tipo de resultados. ¿Cuál es la agenda del paro nacional para estos próximos días? ¿Continuará? ¿No continuará? ¿Y cuáles van a ser las posturas del Comité Nacional de Paro frente a los diálogos con el gobierno nacional? A ver, sobre este punto no me puedo adelantar porque estamos como a la expectativa de una reunión nacional tanto a nivel del Comité de Paro como a nivel de la Central Unitaria de Trabajadores. Lo que está establecido hasta el momento es que el día de mañana participamos nuevamente en una actividad de movilización. La Central Unitaria, conjuntamente con los estudiantes, nos vamos a concentrar a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones de la vía Panamericana, precisamente en la VIPRI. Eso es lo que tenemos hasta el día de mañana. Entonces estaríamos como a la expectativa uno de los resultados que arroje la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estamos como a la expectativa. También hay delegaciones en ese sentido que a nivel departamental, donde fue más duro el paro, como en el caso de Nariño, se están elaborando los informes respectivos de las agresiones, de la violación de derechos humanos. Eso está ahí para presentarse también a la comisión. Hay una delegación que viaja de acá, del departamento de Nariño, a presentar ese informe y estamos pendientes de eso. Entonces lo otro sería mantenernos ahí con la opinión pública para seguir informando y agradecerle a toda la ciudadanía de Pasto, del departamento de Nariño, el apoyo que hemos tenido. Y también manifestar que venimos trabajando a nivel departamental en lo que es la realización de las asambleas populares a nivel de comunas, a nivel de corregimientos, a nivel de municipios, con la finalidad de organizar un poco más el movimiento y que la gente que ha llegado poco a poco al Comité Unitario Departamental de Paro, pues nos vamos identificando en esta parte de la organización y vamos construyendo un movimiento amplio que defienda verdaderamente los intereses de todos los nariñenses y de todos los colombianos.